Rayos, Yana, hoy dormí mucho tiempo. No tuve ni un momento para poder arreglarme. Estoy horrible. No puedo permitir que Michael me vea de esa forma. Bien, solo necesito darme prisa. Yana, lo mismo me pasó a mí. Mira las ojeras que tengo. No quiero que Bernardo me vea así y deje de amarme y ya no quiera salir conmigo. De acuerdo, es mejor que nos demos prisa. Demonios, me quedé dormido. Si tan solo no tuviera que ver a Diana. Me pasa lo mismo. Ojalá Yana no me vea o dejará de amarme. Date prisa, nos tenemos que arreglar. Sí, muy bien. Por Dios. ¡Yana, los basquetbolistas! ¿Qué hacemos? Aquí, aquí. De acuerdo. Ven, ven. Bien, Michael, cierra la puerta para que nadie entre aquí. Sí, está bien. Michael, rápido. No quiero ver a Yana estando de esta manera. Oh, Bernardo, ¿qué harías tú sin mí? Aquí tengo los trucos mágicos que nos ayudarán a vernos súper bien. Bien, Michael, date prisa. No soporto verme así. Estoy en eso. Escucha, son parches para los ojos. Hidratan la piel y eliminan las ojeras. Oh, sí, las ojeras. Quiero eliminarlas. Michael, ¿para qué es eso? Y ese es para ti. Un hidratante de labios. Tú besas mucho. ¿Hidratante? Oye, Michael, ¿qué es eso con chispitas? ¿Es para mujeres? Es una mascarilla. Eso es para mí. Por cierto, Bernardo, toma nota de todo esto. Deberías usar vaselina. Así cuidas tus labios. Rayos, Yana, ¿escuchaste eso? Sí, lo escuché. Pero ¿por qué usarían eso? Es muy extraño. Ya lo sé. Ellos están avergonzados de su apariencia como nosotras. ¿Incluso se pondrán vaselina en los labios? Eso es normal. Bien, Bernardo, ¿quieres borrar tus ojeras? Ajá. Wow, qué refrescante. Bien, va otra. Ponla bien para que borre mis ojeras. Bien, quédate quieto. Ahora es mi turno de quedar como nuevo. ¡Ey, labios! Quería usarlo para mí, pero bueno, será por mi amigo. Bien, por 15 minutos. ¿Cómo se supone que hable? Bernardo, no hables. Prepararé mi mascarilla. Diana, no te rías a silencio. Estoy viendo a Bernardo con parches en los labios. Por Dios, ¿estás viendo a mí? Ajá. No pensé que se lo tomara tan en serio. De verdad, solo míralo. Reluciente, brillante. Diana, se están arreglando. ¿Y nosotras qué? No sé qué va a pasar si se vienen para acá. Sí, lo sé. Van a mirarnos tan horrible. ¡No es justo! Oh, Michael, es genial. Me gusta. Mira, es el coach. Hola, sí, coach. Estaremos allá en 10 minutos. ¿10 minutos? ¡Aún tengo esta cosa! ¿Qué, 10 minutos es mucho tiempo? Sí, ya vamos. Bernardo, debemos irnos ya. ¿Qué hago con esto? El entrenador dijo que llegaremos tarde. Debemos irnos ahora para despegar todo en el gimnasio. Michael, si alguien me ve con estas cosas, me dará vergüenza. Vamos, vamos. Bernardo, vamos. Chicos, miren lo rápido que creció mi cola. Y yo pronto me haré las rastas. Esperen, chicos. ¿Quiénes son estas bellezas? Parece que no son bellezas. Son basquetbolistas. Uno de Yana y otro de Diana. Bernardo, ¿por qué te escondes? ¿De qué se están riendo? No es su problema. Sigan caminando, chicos. Nosotros sí nos arreglamos a diferencia de ustedes. Vamos, Bernardo. Por Dios, ¿eso es lo que Diana escogió como su novio? Sí, solo miren a ese Bernardo. Pero qué bonitos labios. Estos no son labios. Es una mascarilla de labios. Por supuesto que hidratante. ¿Y también se pintan las uñas? ¿Acaso tienen los labios rotos de tanto haber besado a mi Diana? Espera, Michael. Si tus labios están normales, significa que no besa a Diana. ¿Cómo que no? Es obvio. Tengo un kit de higiene. Demonios, los odio. Especialmente al carita brillante. Ya, olvida a los raritos. ¿Qué clase de chico usa parches en la cara y estrellitas en la nariz? Rayos, te lo dije. Es algo normal. Solamente nos arreglamos. Sigamos caminando. Demonios, esos basquetbolistas ya me tienen harto. Deberías hacer algo para lidiar con ellos. Después de clases voy a hacerlo. Esos basquetbolistas son insoportables. Se ven como basquetbolistas, pero actúan como niñas locas. Escuchen, chicos. Ahora recuerdo que mi mamá también usaba mascarillas para los puntos negros. Chicos, que se rieran de los basquetbolistas me pareció extraño. Yo también uso varias cremas. ¿Qué hay de malo? Vayamos a clase de una vez. Finalmente. Ya estaba cansada de estar aquí. Ajá. Todo eso me pareció muy raro. Cremas, hidratantes. Sí, descubrimos algo más sobre ellos. Bien, vayamos a clase. Vamos. Oye, Diana. La verdad que quisiera ver a los chicos con esas máscaras. A mí también me interesa. Cuando termine esta lección, nos encontramos de nuevo y entonces vamos por ellos. Muy bien. Bien, hasta luego. ¿Qué tal, muchachos? Buen día, banda. Vaya, miren quién llegó. Estábamos muy bien sin ti. Vete con tu basquetbolista. O debería decir, con tu chica basquetbolista. ¿Qué les pasa? ¿Por qué se burlan de mi Bernardo? Creo que hoy van a golpear a alguien. Oye, Ana, no sabíamos que a tu novio le gustaba que le pusieran parches y labiales. Y Ana, creo que tienes una idea equivocada de belleza. Yo no le pongo parches. Oigan, ¿ustedes cómo saben eso? Estaba caminando por la escuela como un pato. Cuac, cuac. Es gracioso. Él solo cuida de sí mismo. Además, siempre huele bien. No como ustedes, apestosos. Oh, ¿qué tal? Oigan, ¿escucharon las noticias? Sí, Diana. Qué genial basquetbolista. Ah, ¿de qué noticias? ¿De qué están hablando? Sí, Diana, me dejaste por un tonto. Tu basquetbolista no es la persona que piensas. Sí, viene a la escuela con lentejuelas. Siempre me ha caído muy mal y ahora peor. Ni siquiera pienso saludarlo. Dima, háblale sobre el labial. Y también usa labial higiénico. ¿Se besan muy a menudo? Ajá, eso es lo único que te interesa. Sí, Dima, sí nos besamos. ¿Estás contento? Rayos, Dima, sería mejor no hablar de eso. Mira cómo se puso. Ya lo entiendo todo. Para complacer a las chicas debes cuidar mucho tu piel. Máscaras, parches... Oye, Archun, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso quieres que nos separemos? Solo inténtalo y no hablaremos más. ¿Por qué me molestas? Todos deberíamos usar cosméticos. Chicas, ¿qué tipo de hombre prefieren? ¿Con piel suave o con arrugas? Me gusta un hombre con su verdadera piel. Arrugas naturales. No, Julie, me gustan los chicos que tienen una piel muy suave y con cabello. Sí, estos son más agradables de ver, no como esos que tienen granos y acné en la frente. Sí, Dima, por eso rompí contigo. Deberías verte a ti mismo. ¿Qué dices, Diana? Eso no es cierto. Siempre cuido de mi hermano y estoy limpio. Sí, estás limpio, pero no te haces máscaras faciales. Y deberías, porque si lo hicieras no habría un solo grano en tu rostro. Ya no importa. ¿No te gustan mis granos? ¿No has visto a tu basquetbolista? Sí, Diana, incluso con máscara o sin ella. Siempre tienen granos. Sí, Diana, yo te apoyo. Solo mira mi piel suave. Yo también uso mascarilla. Bien hecho, Archun. Muy bien. Nostia, Nostia. ¿Qué? ¿Trajiste alguna mascarilla hoy? Dima, eres muy gracioso. No traje. Julie, Julie, ¿tú sí tienes? Dima, tampoco tengo. Dima, yo sí tengo una mascarilla. Shusha, mejor quédatela para ti. Archun, escuché que usas mascarillas. ¿Puedes darme una? Tal vez así Diana me quiera. Tengo un armario totalmente lleno de máscaras. En el descanso toma cualquiera de ellas. Archun, ¿no tienes alguna para los labios? Esas son demasiado costosas, pero bueno, sí. Trato hecho. En el descanso te las pagamos. Wow. Sí, tranquilos. Voy a darles todas. Bien, Archun, debes darme la mejor. Para mí la de los labios. Archun, date prisa, estoy muy hambriento. Estoy cansado de que todo el tiempo solo comas hot dogs. Bien, Kevin, esta es para ti. Wow, labial. Bien, Dima, esta es tuya. Wow, qué máscara. Voy a ser muy hermoso. Hola, chicos, ¿qué están haciendo? ¿Están escondiendo sus hot dogs de mí? Esta es para ti. Aleja esta vacuna. Archun, ¿qué es eso? No es una vacuna, es una de las máscaras más caras que hay. Tómala. Sí, chicos, decidimos ser muy apuestos. Sí, usaré esta máscara y Diana me amará otra vez. Oh, genial, Diana volverá a amarme. Oye, Archun, compártela. Está bien, Patrick. Chicos, menos palabras y más máscaras. Bien, ¿y cómo se usa esto? ¿Qué hago? Dima, exprímelo y ponlo en tu cara. Archun, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago, qué hago? Póntela. ¿Qué tal, Diana? ¿Nos vamos? Sí, vamos a ver a nuestros basquetbolistas. Michael, mis labios están entumecidos. Bernardo, eso es normal. Cuchi, cuchi. Michael, ¿cómo estás? Hoy se ven muy guapos, ¿no? Ayer, ¿qué tal durmieran? Dormimos excelente. Bueno, chicas, ¿nos vamos a almorzar? Sí, ya tengo mucha hambre. Vamos juntos, Bernardo. Ay, qué bonitas son esas parejas. Sí, se quieren tanto el uno al otro. Sí, y esos chicos son muy lindos. ¿De quiénes están hablando, chicas? Chicas, vayamos a almorzar. Sí, vamos, vamos. Chicos, el mío es espumoso. Esto sí que es relajante. Ahora no puedo sentir mis labios. Yo me siento como un lindo gatito. ¿Lo ven, chicos? Les dije que el cuidado personal es divertido. Relaja a todos. ¿Qué tal, Bernardo? ¿Ya lo sientes? Ajá, sí. Diana, ¿qué vas a pedir? ¿Hot dog o hamburguesa? Quiero un hot dog. Creo que yo también. Oye, Diana, ¿me reconoces? Ahora cuido de mí. Estoy quitando mi acné. Ahora hidrato mis labios. Diana, soy un gato. ¡Miau! ¡Oh, por Dios! Chicas, no los vean. Diana, no los mires. ¿Qué son estos tipos? Son solo unas chicas y se pusieron cosas raras en la cara. Por Dios, Diana, qué bueno que decidiste dejar a Dima. ¿Qué tipo de chico se hace mascarillas? Michael, no entiendo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres entender? Están obsesionados con la belleza. Ellos son chicos, no chicas. No deberían hacerse máscaras ni hidratación. Bernardo, la verdad no entiendo. Michael, ¿me estás diciendo que eso es malo? Es obvio. Ellos son hombres con máscaras e hidratación. Sobre todo los labios. Esos son horribles. ¿De qué hablan basquetbolistas? Ya toda la escuela sabe que llevaban mascarillas camino a su entrenamiento. ¿Entienden? ¿Es cierto? Sí, Michael, claro que es verdad. Yo todavía en el baño con la mascarilla puesta. Bernardo, yo también te vi usando vaselina. Escuchen bien, chicos. Eso es normal. Es genial que se cuiden entre ustedes mismos. Sí, tomar cuidado de uno mismo es algo bueno y útil. Sí, Diana, cuidaré mejor de mí de ahora en adelante. No soy como ese pintuzo. ¡Ya lo vimos! Chicos, cuidar tu propia higiene es perfecto. Denle a like al video, suscríbanse al canal y activan la campanita. ¡Adiós a todos! Adiós. Cuiden su higiene. Cuiden su higiene.